Todas esas luces dime dónde se esconderán Cada noche surfeando en el borde Tengo la cabeza como si volara un gumerán Va y viene pero nunca responde Uno de Taiwán para equilibrar el yin y el yang Champagne, algo que se disuelve Todo lo conteo con el teo en el coche del yang Brown, brown, no sé ni para dónde Cuando llegan los money no apestan por mí Ahora que estoy con mi equipo puse más el lean Baby ya don't call me back if you are in me Cuando salgo en la portada de tu magazine Cogí a la pistola y bing, 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 bing Duelen las heridas aunque nos veamos clean Aunque ya le puse fin, que nacen en el calcetín Le llaro a la luna y es solo un cebelín Baby ya en misa y surfeando en tsunami Con uno de mar y olvidando a mi nami Está so nice, me ha costado el sunny Baby que te nego como un shinigami Si no sale sunny, pillando la shiny Olvidando mi shorty con una como Miley Pillándome un cabify, jefa hawai Cuenta el mundo como la jabulani El chico sentado al final de la clase Pillando una quina en el cambio de clase No se conoce, no sabe lo que hace Solo quiere probar a que sabe relajarse Fija bien el día pero luego se niebla Y vino atrapado en el medio de la selva Siendo lo que quiero no espero que lo entiendas Solo que lo sientas, mi dolor aumenta Que no me haya vendido a como darle la vuelta Por eso tengo a todos mis hermanos de vuelta Estaba en depresión y ni me había dado cuenta No sé dónde estaría si la música acercas La tormenta, las manos abiertas Ahora que he despertado solo yo en ofertas Mi amor ha congelado y mi calita perfecta Tu suerte me ha tocado y ahora ya no me suelta Te doy a misa y surfeando el tsunami Con uno de mar y olvidando a mi nami Estar so nice me ha costado el sunny El pique de negro como un shinigami Si no sale el sunny Pillando like shiny Olvidando a mi shorty con una como Miley Pillándome un cabify Deje pa' hawai Cuenta el mundo como la jabulani Chau Chau